Hoy es el día del estudiante, el día de la primavera. Yo creo que la participación de los chicos es importantísima, se lo ve. Creo que es un momento con mucha emoción por el hecho de que los chicos esperan este momento. Y bueno, creo que con la participación también de distintos jockeys, se ve la presencia, sinceramente, lleno del polioportivo. Así que bueno, que disfruten. La fiesta es de ellos, es para ellos. Pero, los momentos en la vida hay que vivirlo. Creo que el paso por la adolescencia, por la secundaria, es un paso en la vida que sinceramente uno conoce a los amigos, se llena de afecto. Y hay que vivirlo a pleno. Así que muy contento por eso. Bueno, y comentábamos ya en el noticiero, también en Cable Noticias, en el piso, lo hablábamos con José María, que la temática que tuvieron cada colegio de hacer preguntas y respuestas, de presentar programas educativos, todo esto que enmarcó la semana del estudiante y hoy con los talentos de cada colegio, los chicos que cantaron recién. La verdad que Iguazú no tiene nada que envidiar a nadie. No, por supuesto que sí. Se organizó muy bien una participación plena de todos los colegios, justamente en lo que vos te referís, en la semana previa. Creo que la participación es importantísima, porque a partir de ahí le genera expectativas, le abre sobre todo las oportunidades de visión en lo que es la vida y lo que es la comunidad. Y también, por supuesto, con la participación el día de ayer de la búsqueda del tesoro, hoy con la participación de las distintas escuelas, cantando, ahora disfrutando de los yokees. Y se vienen las elecciones de la reina. Sí, sí, por supuesto que sí. Se va a hacer la entrega a la llave de la ciudad y se van a estar eligiendo justamente a los reyes de la estudiantil. Así que, que disfruten y feliz día al estudiante.